Yo soy muy optimista, soy muy afín al presidente, la verdad, con su carácter, me gusta, me gusta que sea positivo, me gusta su ambición, es un tío muy valiente y estoy encantado con él, con el club, y sí, sí, ¿qué hemos vuelto? Bueno, sí, estamos en ello, estamos trabajando muy bien, los resultados están ahí, estamos cerca de un objetivo que sería entrar en Champions, estamos a un punto, a dos del tercero, bueno, estamos ahí, sí, estamos luchando, evidentemente no es fácil, la situación es la que es, es difícil, pero bueno, estamos trabajando duro, sí, a todos los niveles para devolver al Barça donde se merece, creo que, bueno, soy optimista de nacimiento y sí, creo que estamos por el buen camino, creo, sí, sí. Si nos hundimos en la miseria, pues esto seguro que no sirve, ¿no? Entonces hay que ser positivos, yo lo digo siempre, y luego si viene una debacle o viene que no se cumplen los objetivos, pues oye, a seguir intentándolo, cada vez estamos jugando mejor, pero hay que ser más constantes, ¿no? No solo jugar media parte o 60 minutos, se trata de hacerlo durante 90 minutos, ¿no? Poco a poco, sí. ¡Gracias!